Amigos, hoy les presento el video de los pechos M-P-L-P-S Primera parte ¿Viene por semana o qué? Ya ¡Au! 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 ¡Venga, me quedé a leer el libro! ¿Qué haces? ¡Ay, leyendo el libro! ¿Quieres que te pase tu celular? No Mejor el celular, ¿cierto? No Yo prefiero el celular ¡Au! ¡Ah! ¡Tanto libro! ¡No te queda más! ¡Au! Mejor le voy a ocupar el celular Sí, ahora es mi libro Oye, mi cita cura es mío Ya lo leí ¡Cállate! Ya no me callo ¡Pero! ¡Ya se le acabó la batería! ¡Eso no puede ser! ¡Au! 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 ¡Ponny! ¡Bájale ya! ¡Au! ¡Pero que me asustaste! ¡Y me caí! ¡Estoy... Ya, entonces... Estoy harta ¿Estás harta de qué? ¡De que no me dejen tranquila, por favor! ¡Te vamos a dejar tranquila! ¡Ay! ¡Vamos a dar cosas! ¡Ay, no! ¡Quiero el helado! ¿Me lo puedo comer? ¡Sí! ¡Cómetelo ya! ¡Ay! ¡No te estoy molestando! ¿Me puedo comer una paliquita? ¡Sí! ¡Cómetelo ya! ¡Dios mío! ¡Mira! Miren, estos lentes son bonitos Miren, estos lentes son bonitos Aunque me importan ¿Son bonitos? ¡Sí! Y miren cómo me veo Yo con estos lentes ¡Ay! ¡Cállame! ¡Es una... ¡Ay! ¡Es una sorpresa! ¡Voy a cargar el celular! ¿Dónde lo dejaste? ¡Ay! ¡Ya! ¡Me veo muy bonita! El espejo es esto, mira ¡Cállame! ¡Oye! Estos lentes son para buscar Y ven mejor Bien, bye Este va a ser el video Luego vamos a grabar La segunda parte, bye La tercera Segunda Bien, bye ¡Suscríbete! Gracias.